Es una actualización de la imagen del albergue San Juan de Dios. Este es un taller que se va a trabajar, o se está trabajando ya con chicos de gráfico y multimedia. La idea del taller es actualizar un poco la imagen del albergue para conseguir más gente que apoye las circunstancias sociales de la gente que va para allá. Sí, sí, aquí vamos. Gracias por ver el video.